¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al filo de la medianoche de este 15 de junio de 2023. Vamos a empezar hablando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los que siguen la actualidad del día se habrán percatado, no tengo ninguna duda de ello, de que ya hace varios días que Pedro Sánchez no aparece por ningún lado. Mucha gente hace cábalas pensando dónde puede estar Pedro Sánchez. Puede que esté recluido en la Moncloa, puede que esté pensando en que se puede uno colocar después de que lo echen a patadas de la Moncloa, puede que esté con el sultanito tapillando cómo perjudicar a España, puede que esté cualquier cosa puede ocurrir con Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que no aparece detrás de varios días. Eso sí, eso no quita para que sigan ocurriendo cosas. Este señor que tienen ustedes aquí es el nuevo delegado del gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid. Tiene la cara de un totorota lameculo de Marlaska. Barbita bien cuidadita, cabecita afeitada. Podría añadirle algo más que seguro que lo es, pero lo voy a dejar ahí. Este lameculo de pelota es un imbécil. Yo sé que esto lo repito constantemente. Pero este tipo en la toma de posesión de su cargo hoy en Madrid, ha dicho que Bildu, o gracias a Bildu, España se ha salvado. Miles y miles de personas españolas se han salvado gracias a Bildu y no gracias a lo de las pulseritas con la bandera española. Este, que sabía probablemente que el gobierno está empeñado en sacar algunos asuntos adelante con Bildu, le ha querido hacer la pelota a Marlaska primero y a Pedro Sánchez después. Y vamos, le ha caído la mundial, le ha caído encima. Porque, ¿qué ha pasado? Claro, no se puede poner el delegado del gobierno un idiota, y este es un imbécil, idiota, imbécil, tonto. El adjetivo que ustedes quieran ponerle, porque oír las declaraciones ya produce arcada. ¿Ha rectificado? No, no ha rectificado. Ha dicho que quizás no lo han entendido bien. Bueno, lo que él quería decir era que las derechas no habían ayudado en el tema del COVID y toda aquella historia. Menudo mentecato. Menos mal que va a estar ahí solo un mes y que después lo quitarán de en medio. Pero el gobierno sigue haciendo mamarrayada tras mamarrayada. Lo ven ahí, ¿verdad? El gobierno pone a una ex líder de la gestora proanistía de ETA a dar clases a policías y guardias civiles. Es decir, quien apoyaba a ETA, que mataba a policías nacionales y mataba a guardias civiles, entre otros muchos, da la impresión de que el Partido Socialista quiere provocar una reacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque esto no se entiende si uno no lo mira, no hay otra forma de mirarlo. ¿Alguien que ha estado apoyando a los asesinos de ETA me está dando clases a mí, policía nacional o guardias civiles? ¿De verdad? Esto es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez. Y claro, así no podemos seguir. No podemos seguir. Hay que sacarlos de ahí como sea. En otro orden de cosas. El número 3 del Partido Socialista ha puesto una queja porque dice que las empresas privadas que han hecho encuestas para el mundo ABC y el español ocultan datos de obligada publicación como el domicilio de las empresas encuestadas o el texto íntegro de las preguntas. Hombre, cuando la empresa encuestada le da al medio de información la encuesta, el medio de información dice es de esta o aquella empresa. No hace falta publicar los datos fiscales de la empresa que hace las encuestas, ¿verdad? Se queja de que al Partido Popular le dan muchísimos más votos que los que después salen de las urnas. No es cierto. En estas últimas elecciones de mayo, 28 de mayo, cuadraron, cuadraron las encuestas con los resultados. Ahí han dado. Pero lo asombroso de esto no es que haga esto, yo que sé, con qué motivo. Lo asombroso es que se quejen de esos medios de información que hacen encuestas privadas cuando quien manipula la información en las encuestas por encima de cualquier razonamiento lógico es el CIS del señor Tesano, amigo de Pedro Sánchez, que no ha clavado una encuesta ni de coña nunca, que siempre da favorito al PSOE y se pega unas castañas de miedo, que en Andalucía iba a ganar el PSOE y mayoría absoluta de Juanma Moreno, que en Madrid, no ahora, sino antes, iba a ganar el PSOE y ganó Ayuso, que en estas elecciones el Partido Socialista, las últimas del 28 de mayo, le sacaba cuatro puntos al PP y después fue al revés. Pero además, se les tendría que caer, como digo siempre, la cara de vergüenza a esta gente del Partido Socialista que pide esto, porque esto se hace con dinero privado y el CIS es con dinero público de todos nosotros. De modo que ya me dirán ustedes cómo, en fin, uno cree que los que se están dicando a la política no andan bien de la cabeza. ¿Recordarán ustedes el atentado en aquella pequeña ciudad francesa de un sirio que había apuñalado a los niños y tal? Todavía hay dos de ellos muy graves. Pues dijeron inmediatamente todos los medios que no quieren hablar de la inmigración ilegal y del problema que tenemos con el islamismo en Europa, que era un sirio pero cristiano, que no era musulmán, que era cristiano. Pues resulta que este refugiado sirio es un musulmán llamado Selwán Maj, M-A-J-D, Selwán Maj, que mintió en sus papeles de asilo declarándose cristiano. Como hacen la mayoría de solicitantes de asilo, incluso ayudados por los mafiosos, todas las ONG que se dedican a esto, mafiosos. Y claro, cuando somos tan fáciles de engañar, pues, en fin, en fin. Bien, otro refugiado, entre comillas, que nos viene de África, detenido por la policía vasca. Este es el vídeo. A prisión un joven de 21 años que ha sido detenido por la Archancha acusado de una agresión sexual violenta a una mujer cometida el pasado día 28. La mujer presentó una fuerte resistencia. Una vez se estafó del agresor, subió a la vivienda e informó a la policía, puesto a disposición del juzgado, ha ordenado su ingreso en prisión. El ayuntamiento ha convocado una concentración esta tarde a las 7 en la Plaza San Juan de Irún. Lo que van a ver ahora es otro vídeo de un agricultor. El otro día pusimos uno de una finca de sandías, que terminó regalándolas todas. Y lo que vamos a poner ahora es otro agricultor que también se dedica al cultivo de sandías. Vean este vídeo, por favor. Buenas tardes, currillo y currilla. ¿Cómo vamos? Pues nada, voy a hacer este vídeo porque en agradecimiento de mí que hemos tenido muchos comentarios para vender esta sandía, que hemos tenido mucho apoyo. Pero quiero explicar que esta sandía se ha pegado 15 días en un bancado intentando buscarle la salida. Porque los precios eran penosos. 7 céntimos, 5 céntimos, vamos, el que más 10 céntimos, de eso hay que descontar comisiones. Y esto ha sido penoso. Entonces hemos, David ha aprovechado y ha regalado todas las que han sido buenas, las ha regalado porque ha preferido regalarlas que quemar vendelas. Porque es penoso los precios de sandía en cualquier centro comercial, cualquier cosa penosa. Penoso, pero bueno. Y entonces, pues esta sandía ya está pasada y está malamente. Que esto es lo que te dan ganas de reventar así y hacerlo con mierda. Esto no vale un puto duro, corta curro. Empieza el vídeo sereno, tranquilo, pero después muestra su ira. El gobierno está jugando con fuego. Los gobiernos de Europa están jugando con fuego. Con los agricultores y los ganaderos. Que llegará un momento en donde la gente coja un utensilio. Saben a qué me refiero ahora. Tire para adelante y aquí se origine un lío importante. Porque no puede ser. Si a eso le unimos lo que dice este autoagricultor, me dan esto. Mira, Isi, mira. Llevan muchas razones lo que dice. Llevan la razón, mira. Tú crees que la finca esta, mira cómo está el albaricoque. Mira cómo está el albaricoque. Isi. Mira cómo está el albaricoque. Y mira, mira los albaricoques estos ya. Pues si no los quieren coger. Si no van ni para segundo. ¿Tú te crees que esto... Tú dime a mí si esto... Vamos a ver esto. ¿Esto qué clase? Vamos a ver esto que tiene el albaricoque. Esto de lo que ha llovido, se ve que tiene algo en la lluvia. Míralo. A ver, se caen solos. La lluvia, la lluvia que cae, tiene algo. De eso de plata que dice Yolulu ese de plata, lo que sea. Que les cae, mira, y los revienta vivos. Esto si nos lo comemos ahora mismo nos morimos. Esto va todo fumigado, pero así en plan a lo bestia. Mira, mira Isi, mira, mira. Tú te crees que esto, mira. Mira qué pintas le sale, mira. Mira qué pintas. Mira, mira qué agujera. Mira qué pintas. Hombre, que voy a darme las manos ahora mismo. Mira las manos cómo se me están poniendo. A las manos ahora mismo voy a lavarme. Nada. ¿Tú te crees que esto? Mira, tú te crees que esto. Isi. Esto. Pues tú cuando te lo comes por el centro del cuerpo te hace lo mismo. Eso no es una plaga conocida habitualmente de los albaricoques. Él lo dice expresamente. Cae de las fumigaciones, de los que entrae, que muchos idiotas todavía dicen, dudan. Son estelas de condensación. Algunas son estelas de condensación que rápidamente desaparecen y las otras no desaparecen y son las estelas químicas. Que está probado por activa y por pasiva. Es un desastre. Pero si a eso le añadimos que están vaciando y dejándonos sin agua en España con un solo objetivo, que es la de enriquecer a aquellos que ya están vendiendo el agua en bolsa, conocerán inmediatamente a esta señora y habla de la presa en Sahara, Sahara, de la Sierra. Miren esto, por favor. Hola a todos amigos de Aguayuris. 14 de junio de 2023. Estamos en Sahara de la Sierra, en Cádiz. Queremos mostraros un pantano. Un pantano que lo están vaciando y ahí está la prueba. 474.000 litros por segundo. Día y noche se está sacando agua de este pantano. Nunca los antiguos del lugar, ni todos los vecinos, tanto agricultores como pescadores que hemos estado hablando con ellos, habían estado viendo este pantano tan vacío. Y es que no es sequía, es saqueo. Lo están vaciando. ¿Vaciando para qué? Ahora te lo explicaremos. Fijaos. Estas son las consecuencias de soltar tantos litros por segundo por la salida del embalse. Y es que la sequía, las declaraciones de sequía, mueven mucho dinero. Pero para ello tengo que llegar y que cuando tú vengas a este pantano lo veas así, vacío. Es el gran reseteo. Si yo te vacío este pantano, además de matar las espacias invasoras que los fanáticos ecologistas están diciendo que hay que exterminar, también estamos viendo cuánta agua tiene este pantano. Y una vez que sepamos y calculemos cuánta agua tiene este pantano porque nunca se había vaciado, ya podemos hacer nuestros numeritos para llegar y que los traficantes de agua vendan el agua a la gente que tiene sed. Se está activando el banco del agua. No es gestión. No es una gestión integral y eficiente del agua. Es simplemente saqueo. Saqueo de los recursos. Estamos hablando de caducar y extinguir todos los derechos históricos para que se dé legitimidad a la venta de derechos de agua. Y aquí tenemos la prueba. Están acabando con las reservas. Estamos hablando de junio de 2023 que ha llovido hace unos días y están vaciando precisamente estas presas para que tú dependas de ellos. Dependas de un tubo, de un contador. Te prohíben coger agua de un pozo. Te tienen totalmente atemorizado si coges el agua de rocío, como está pasando con mucha gente que utiliza los invernaderos, para que ese agua que se posa poderlo coger y a la vez les denuncian por ello porque no tienen concesión. Es una auténtica aberración. Y aquí tenéis la prueba. Veniros, si no nos creéis, veniros y lo observáis. Son las 9 de la noche y están vaciando el pantano. ¿Por qué? Pero no es ahora. No es que estamos en junio. Sino que están haciéndolo durante muchos, muchos meses. Para Guayuris, con este desolador paisaje, se despide Pilar Esquinas y José Manuel Sanz. Si te ha gustado este vídeo, compártelo. Necesitamos tu ayuda para que se sepa la verdad de todo lo que se está ocurriendo. Y por favor, infórmate, que no te creas lo que te están diciendo los políticos, porque en ello va su sueldecito y sobre todo su chiringuito. No es sequía, es saqueo y sobre todo una sequía inducida. Y ahora, el hipercentro de datos de Meta en Talavera consumirá más de 600 millones de litros de agua en una zona en peligro de sequía. Pero usted mejor dúchese cada tres días que por su culpa el cambio climático, la sequía y no llueve. Pero Meta, 600 millones de litros de agua potable en una zona en peligro de sequía. Pero como es la élite gobernante, 600 millones de litros de agua potable. Pero usted no se duche en tres días. Usted tenga cuidado con el agua. Usted, cuidado que es el causante de la sequía. Usted, cuidado que es el causante del cambio climático. ¿Perdón? Es decir, que el señor Zuckerberg, que tiene la red de Facebook, que es una red que efectivamente es red social donde todo el mundo pone gatitos, pone patitos, pone perritos, pero cuando se habla de temas importantes que nos afectan a la vida de todos, censuran inmediatamente el vídeo. Nosotros estamos censurados ahora mismo. En Facebook se va a hacer con el agua, tal y como dice. Es impresionante. Y nadie, o a nadie parece, salvo a contaditas personas, a nadie parece afectarle lo que está pasando. Es algo tremendo. Y claro, algún día, algún agricultor cogerá un artilugio y a ver qué pasa. Porque al mismo tiempo, fíjense, esto es la escalada de los tipos de interés. Estados Unidos, Reino Unido, Reino Unido, Europa. Con esa subida de los tipos de interés, ¿cómo vamos a sobrevivir? Claro, ahora mismo estamos viendo cómo las hipotecas se están encareciendo de media 300 euros mensuales. 300 euros mensuales sobre un sueldo de 1.800, 1.900 euros, es un disparate. 300 euros mensuales más de lo que ya pagaban por la hipoteca. Esa gente va a perder sus casas. Lo va a perder todo. Pero en Europa no pasa nada. Subamos otra vez el tipo de interés y seguimos endeudándonos. Y después viene la loca de Yolanda Díaz diciendo, hay que subir más los impuestos, hay que ir a por ella. Hay que ir a por ella y decir, mira, vives en un piso público. Te gastas una pasta en comida que pagamos nosotros, caviar, gamba, cangrejo, vinos de reconocidas marcas, que lo pagamos nosotros y que lo está disfrutando esta en un piso gratis. Modelito para acá, modelito para allá. Y después es una chorra que no hay por dónde cogerla. Y si no, ayer le poníamos un vídeo de la que probablemente hubiese sido una buena profesora para esta queridina integral, que dice esta bobada porque cuando pierde el sentido de lo que tiene escrito allí, no sabe ni siquiera expresarse. Mira. Y vamos a hacer lo que es fundamental en la vida pública, que es para que la gente sea más fácil para las personas en nuestro país. ¡Qué comor! La gente sea más fácil para las personas en nuestro país. Ese podía ser hoy nuestro vídeo de humor, pero en fin, no les quiero dejar con mal sabor de boca. Así que lo que vamos a hacer es ponerle un vídeo de humor para que se vayan a la cama sonriendo, al menos sonriendo un ratito. Nosotros volveremos de... sí, mañana volveremos más o menos a la misma hora. Perdona, me recuerda mucho a mi hija. ¿Me puedes dar un abrazo? Sí, hombre, faltaba más, yo te lo doy. ¿Te puedo pedir el último favor? Sí, claro, dígame. Es que mi hija murió y me recuerdas mucho a ella. Lo siento mucho. ¿Me puedes llamar papá cuando me vaya? Bueno, si usted quiere, yo lo llamo papá. Por favor. Es que tengo 97 años y me haría ilusión. ¡Dios, hija! ¡Adiós, papá! ¿Esto es todo? Sí. Son 300 euros. ¿Cómo 300 euros? Si solo llevo esto. No, es que su padre, el que se acaba de ir, ha hecho la compra del mes y me ha dicho que usted es su hija y que lo paga todo. ¡Vamos!